La policía está desarrollando conjuntamente con la policía, división antinarcótico, concretamente un operativo donde se está desarticulando una estructura delincuencial dedicada a la venta y la distribución de droga, cocaína y marihuana en municipios de San Salvador, Apopa y lugares aledaños. Debemos referirnos a que estamos hablando de una estructura que no se dedicaba al narcomenudeo, a la venta en pequeñas o ínfimas cantidades, sino que se ha realizado en este caso la incautación de onzas. Ellos vendían cocaína por onza y marihuana por libras, entonces esto nos ha determinado a que en esta investigación se utilizara la figura del agente encubierto, ya que agentes de la división antinarcótico se infiltraron a la estructura liderada por Mauricio Méndez Guerrero, alias Microbio, quien dirigía esta estructura y se le realizaron compras controladas. Fue una investigación desde el año 2016 hasta este año en que se han logrado realizar compras y esto los determina como autores del delito de tráfico por la venta de esta sustancia.